Pues mira, quiero saludar a un padre y un hijo que nos están viendo desde Maribáñez, Juan Marino Díaz y Juan Díaz Hidalgo, un abrazo enorme y también especial a Rosita en su recuperación, te veremos pronto por el verde. Esperemos que sí, que esa recuperación marche viento en popa, vaya cortando.